Un chico más grande, ¿no? De un bebé, sino un chico un poquito más grande, en donde a veces es medio difícil donde... que decorar en estas habitaciones. Miren lo que les propongo. Horus el faraón. Es un tigre blanco, el cual le trabajó un turbante como usaban los antiguos faraones en Egipto, y donde les quiero enseñar las diferentes técnicas para trabajar este turbante y también darles un poquito de técnica de pelaje a la hora de... cuando ustedes quieren trabajar felinos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo aquí sobre la mesa de trabajo tengo ya el primer paso de este diseño. ¿Qué hice? Trabajé... Esperen que vamos a correr, quiero ya tener mis acrílicos preparados para que ustedes lo puedan ver. Trabajamos de la siguiente manera. Dí bases planas de color a todo lo que es la parte del turbante y comencé a trabajar un poco el tema del pelaje. Vamos a empezar con el turbante para que ustedes vean qué fácil es esta técnica. Vamos a trabajarlo por franjas. Le van a dar una base, una base en ocre o en siena natural, y luego van a ir pintando las franjas en azul. En este caso el azul es azul de cobalto. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Vamos a volver a trabajar. Me olvidaba y fundamental es mostrarle el pincel que necesitamos. Un pincel chato de fibra sintética. Recuerden que estamos trabajando con acrílico y necesitamos pinceles chatos, de fibra sintética. Y en este caso, chatos. Bueno, miren, vamos a hacer un poquito de lo que es el turbante. Vamos a comenzar a trabajar con una base otra vez. Vamos a volver a humedecer con este color azul que a ustedes por ahí de pronto les parece un poco brillante, pero es un lindo color porque es un color muy alegre a la hora de iluminar un azul más oscuro. ¿Cómo hacemos las sombras? Con un azul mucho más oscuro. Un azul noche. Es un azul bien, bien oscuro. Vamos a trabajar un poquito más de este lado. Aquí no trabajamos con flotados ni con doble carga. Simplemente una técnica de húmedo sobre húmedo, en donde vamos a trabajar cada uno de las franjas. Bueno, vamos a limpiar bien el pincel para trabajar el tema de las franjas en siena natural. Miren, pegado a la franja azul vamos a trabajar esta franja en siena natural. Todo otra vez, vamos a cubrir todo el centro con este color. ¿Y con qué le vamos a dar la sombra? Le vamos a dar la sombra con siena tostada y si ustedes quieren le van a poner un poquitito de negro. Esta no va a ser la sombra total del proyecto, así que después sí vamos a intensificar todo el tema de las sombras del borde del turbante. Observen que yo aquí necesito emprolijar y lo voy a trabajar con siena natural. ¿Cómo fundimos? Que muchas veces eso es lo que les cuesta a la gente fundir los tonos. Observen, son pinceladas muy cortas, suaves, en distintas direcciones. Y el pincel lo vamos a colocar en 45 grados, no perpendicular, sino en 45 grados. Y así van a fundir perfectamente el color. Bien, después esto lo vamos a ver en un paso más adelante, donde yo ya realicé todo lo que les enseñé en este momento. Pero antes de ir allí, quiero mostrarles un poco del tema del pelaje, cómo vamos a trabajar este felino. Vamos a trabajar las bases con un gris. Para eso yo necesito trabajar otra vez con un pincel gastado de cerdas abiertas, que me va a dar esa sensación de que tiene mucho pelo, me da la sensación del pelaje del animal. ¿Cómo hacemos? Vamos a tomar un poquito de blanco aquí, vamos a hacer un gris, y en este caso el gris lo van a ir aclarando aún más a medida que trabajan el pelaje. Observen, vamos a empezar. Lo importante, el secreto cuando ustedes están trabajando este tipo de animales, es seguir la orientación del pelo. En el caso de la cabeza vamos hacia arriba, y cuando estemos llegando, ahora van a ver cuando vayamos hacia la parte de los costados de la nariz, van a ir hacia abajo, cada uno hacia un lado y hacia el otro. Una vez que hacemos esto, vamos a trabajar el tema de las manchas negras, que muchas veces cuando trabajamos este tipo de animales, decimos cómo tenemos que hacer para hacerle todas las rayas. Antes de terminar con el pelaje, ustedes van a simplemente marcar con pinceladas, muy sueltas, las rayas de este tigre. Me olvidaba de mostrarles para que ustedes lo vean, porque si no después preguntan con qué tipo de pincel. Estamos trabajando con un pincel redondo, para el pelaje. Bueno, vamos a pasar un paso más adelantado, donde yo ya trabajé todo esto que les indiqué, para ver cómo nos va quedando este trabajo. A propósito, les cuento que le puse Horus a este tigre, ¿por qué? Porque según los egipcios, el rey, al faraón, se lo llamaba Horus. Y Horus era el hijo de los dioses, era el hijo del dios Osiris y de la diosa Isis. Por esa razón, le puse este nombre al proyecto, Horus. Bueno, ¿cómo vamos a seguir trabajando? Trabajamos con un pincel liner, saben que es de pelo muy largo, y ahora sí trabajo de paciencia, porque van a comenzar a llenar todos los pelitos de este tigre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando con distintos tonos de grises, hasta llegar al color más puntual, más luminoso, que es el blanco. No exageren con el blanco, van trabajando, ustedes observen que es un pelito al lado del otro, y así van a ir, van a ver que cuando quieran acordar, ya terminaron este tigre. Vamos, a mí me gustaría seguir también un poquito con el tema del turbante, para que vean cómo lo vamos a terminar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la sombra en cada una de las franjas? Bueno, ahora tenemos que iluminarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, con nuestra maravillosa técnica de pincel seco, que nos ayuda tanto a la hora de dar volumen, y es tan práctica. Pincel gastado, cargo con blanco, limpio en el papel absorbente, fundamental, y muy despacito al principio, van a comenzar a frotar sobre los centros. ¿Se acuerdan que habíamos hecho sombra en ambos lados, y el color local, el medio en el centro? Bueno, ahora, en los centros, vamos a trabajar con blanco. ¿Qué terminamos? ¿Cómo lo terminamos? Le vamos a dar todo un flotado alrededor, en sombra tostada, con negro, para darle más volumen. Una vez que lo terminan, si ustedes ven que necesitan darle mayor luminosidad, para darle toda una luminosidad en el centro, vamos a trabajar de manera perpendicular, siguiendo toda esa luz que nosotros hicimos, y ustedes vean cómo de a poquito, vamos logrando volumen. ¿Se pasan con el color, con la claridad, y ustedes dicen, uy, puse demasiado? Lo solucionamos con una aguada de color siena natural. Es fácil, es un trabajo lindo, que bueno, me parece un trabajo original, a la hora de, a veces no sabemos qué pintarles a los chicos, para bueno, salir un poco de pintar oso. ¿No les parece? Bueno, espero que lo pongan en práctica. Les leo la lista de materiales. Para este trabajo, vamos a necesitar acrílico, blanco, azul noche, azul cobalto, negro, siena natural, amarillo, sombra,